lo que no debería estar bien es que la familia pueda hacer algo para mantenerse adentro de los planes cuando tiene posibilidades de mejorar ¿Eso sería más de control? No, 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 de si uno entra o no en el plan si uno tiene o no derecho a recibir atención Bueno, pero el Estado sería el que debiera controlar eso Bueno, pero claro, el Estado controla al principio no, porque además de eso hay condiciones que se le ponen a las familias de que sobre todo las asignaciones familiares que son para que los niños y jóvenes vayan a la escuela y al liceo la exigencia de que estén inscritos era algo que no se había controlado hasta el año pasado el BPS lo empezó a controlar este año de nuevo una cantidad de gente queda afuera cuando se enteran muchos vuelven y se reinscriben en la educación y bueno, al principio como que se dejó un tiempo para que la gente como que se adapte pero bueno, ahora se consideró que ya estábamos suficientemente avanzado el plan superadas las primeras dificultades y bueno, y eso comenzó también a, digamos, a aplicarse Una última pregunta ¿Cómo percibe desde la academia, desde el estudio, desde la profesionalidad como profesional de la economía el debate político, el debate electoral que se da por estos días? Bueno, yo creo que es bien interesante que se debatan ideas, siempre es importante Primero, ¿se debate la economía? Bueno, yo creo que han habido varios debates y se demuestra de que sí, de que hay un debate a veces no todo lo profundo que uno desearía porque bueno, estamos en plena campaña y como que hay cosas a veces que aparecen como debajo de slogans o cosas políticas sin, digamos, desmenuzar la política y sí que se va a aplicar pero bueno, eso es lo normal en estos periodos Yo creo que en relación a otros periodos electorales la economía está mucho más encima de la mesa que en otras épocas y sobre todo, me parece bien interesante que se discute no ya los problemas de corto plazo que tiene el país que era como capaz que es lo que nos pasó siempre sino que ahora lo que estamos pensando es para adelante o sea, ¿cuáles son las políticas o qué tiene que hacer el país para seguir creciendo, para que la gente siga mejorando para sacar al país, digamos, de un lugar de subdesarrollo hacia un país un poco más desarrollado que le brinde mejores condiciones a la población? Y bueno, yo creo que el debate está centrado en eso y yo creo que eso es muy bueno porque nos dice que el país realmente no tiene grandes problemas de muy corto plazo que solucionar Entonces tenemos tiempo de... En esos análisis, usted ve ideas viejas o sea, ideas que ya se aplicaron en el Uruguay o todo es innovación en el Uruguay? Bueno, digamos que es difícil pensar en si las ideas son nuevas o viejas porque uno siempre lo que hace es pensar como en los esquemas o sea, tiene por lo menos en economía uno tiene como una teoría de cómo reaccionan las distintas variables a los distintos estímulos, cómo se comporta una economía y en base a esas teorías uno ve qué experiencias han habido en otros países e intenta... no es que vamos a inventar la pólvora en Uruguay, ¿no? O sea, miramos cómo les ha ido a otros países en situaciones similares o no y qué cosas podemos adaptarlas a la situación de Uruguay También, digamos, el camino es bastante nuevo en el sentido de todas estas nuevas industrias nuevas posibilidades que antes no existían en Uruguay entonces ahí sí tenemos que pensar en cosas nuevas, ¿no? No teníamos un problema de si Uruguay iba a tener una gran industria que explotara el hierro o si íbamos a tener petróleo o sea, todas estas cosas son nuevas es que no las pensábamos antes porque no estaba en nuestro horizonte Entonces, bueno, pensar en estas nuevas circunstancias qué va a hacer el país en esta situación cómo deben actuar las políticas públicas hay grupos además, se ha manifestado la sociedad a favor, en contra bueno, cómo resolver estos problemas yo creo que eso es algo, sí, totalmente novedoso tal vez los problemas, no sé, que tenemos yo qué sé, no sé en algunos sectores más tradicionales bueno, capaz que eso es como más común qué es lo que pasa con el campo qué es lo que pasa con la industria frigorífica digo, estas son cosas que ya tal vez se han discutido, ¿no? Pero también con metodologías como los consejos de salarios y otros han habido nuevas propuestas, ¿no? Bueno, al interior de los... o sea, cómo debería llevarse adelante la negociación salarial ese es un tema que sí está en debate también sobre el cual debemos ser novedosos porque, bueno, son prácticas que no... hay muchos países que tienen este tipo de negociaciones pero no en todos lados se llevan adelante de la misma forma y eso me parece que sí hay que irlo como resolviendo un poco mirando la situación de cada país, ¿no? y de cada mercado Ahora, también sobre la enseñanza ha aparecido ese tipo de razonamiento Bueno, este... la educación es como uno se ha considerado como uno de los talones de Aquiles del desarrollo de los últimos años de Uruguay aparece como estancada la... si bien Uruguay siempre fue un país en que destacó en educación en los años, digamos, 60, 70, ¿no? incluso en los 80 como que el país se ha ido quedando otros países han avanzado más y Uruguay en los logros educativos, sobre todo no tiene buenos resultados y bueno, eso yo creo que es algo que hay que resolver para adelante no es mi especialidad así que tampoco voy a dar soluciones en términos de educación pero evidentemente que hay un problema y que además eso se puede tener un impacto en el desarrollo económico del país ¿por qué? bueno, porque el país para poder crecer en base a sectores de punta precisa tener profesionales y gente muy capacitada y bueno, eso lo tiene que producir el sistema educativo el sistema educativo el sistema educativo pero necesita también economía necesita plata para eso bueno, claro, hablábamos hoy hace un rato, ¿verdad? del tema del gasto público por supuesto que se precisan recursos pero no todo es una cuestión de recursos la educación ha recibido incrementos por encima del presupuesto de la media y sin embargo los resultados no es cierto que siempre que uno tenga una mejora va a tener un resultado educativo equivalente porque bueno, evidentemente que muestra esto que no depende todo de este el gasto sino digamos hay como que hacer reformas que vayan por otro lado porque evidentemente que los resultados que se están obteniendo no son los que los que todos desearíamos yo creo que todos ¿no? deseamos este tener un sistema educativo este que logre retener a los jóvenes yo creo que ese es el principal problema este ¿no? y que les dé además no solamente que los retengan sino que les dé una formación de calidad que luego nosotros podamos ver este que mejoran los rendimientos en bueno las pruebas que hay si son buenas o malas no importa o sea nos comparan con otros países y esas son las metodologías que hay que mirar no hay que decir ah las pruebas bueno sí y leemos pruebas nuestras está bien pero en estas también hay que participar ¿por qué no? competimos y bueno estamos en el mundo o sea tenemos que crear capacidades que sean pasibles de ser medidas en una prueba este y bueno sí yo creo que ahí hay temas bien interesantes bien importantes está el tema del Plan Saibal ¿no? que también ha sido muy debatido y bueno el Plan Saibal es una herramienta que se le dio a la educación recién estamos en el inicio tampoco le podemos pedir ¿verdad? la educación que dé frutos al instante que se aplique a una política esto es algo que precisa maduración ¿no? cuando la generación esta inicial llegue a bueno ahí veremos y después las generaciones que vienen atrás y bueno para eso tenemos que seguir aplicando políticas mejorando lo que lo que va sucediendo y bueno y pensando en ¿sí? en cómo hacer para que el país pueda tener esta capacidad que se precisa para seguir creciendo ¿no? porque este precisamos gente que estudie que se capacite que salga afuera a estudiar y vuelva genera los incentivos que eso es algo bien positivo que ahora sí está sucediendo en parte gracias a que Europa sobre todo está en crisis ¿no? y han regresado cantidad de investigadores y de profesionales pero bueno también Uruguay es atractivo ¿no? hay lugares pero necesita invertir más para eso bueno seguir invirtiendo seguir por ese camino ¿no? se establece el pastel en Uruguay digamos hay mucha investigación vinculada al sector productivo el INEA ¿no? los recursos y ahí es donde donde el país este ha mejorado ha crecido pero bueno claro se precisa seguir avanzando pero para eso precisamos una masa de jóvenes que sigan estudiando y que sigan preocupándose por por los problemas digamos más diversos del país pero en todas las áreas ¿no? y bueno eso es ¿queda algo que mis preguntas no hayan contemplado y que usted quiera decir? bueno no en general yo creo que este es el es un poco la óptica cuando uno mira para adelante sin embargo bueno hay algunos problemas capaz que más del más corto plazo que a la gente les preocupa como el dólar la inflación ¿no? cosas que te tocan el bolsillo de todos los días y este ¿son problemas hoy en el Uruguay? bueno la inflación por suerte ha empezado a ceder un poco pero si es un problema la inflación es digamos el impuesto que no vemos el impuesto que nos cobra todos los meses un poquito nos saca sobre todo en los que ganamos ingresos fijos ¿no? los aslarariados los pasivos y controlar la inflación mejora además también las condiciones de las propias empresas de poder programar hacia adelante o sea es muy alta y bueno tenemos algunos problemas de ajuste yo creo que por ahí se ha avanzado pero no hay que sacar la mira de ese problema no hay que decir no es un problema no es cierto ¿no? usted dijo el dólar también el dólar es otra variable que a todos les preocupa mucho Uruguay es una economía muy dolarizada todos pensamos en dólares la mitad de las transacciones o más de nuestro país se realizan en dólares y bueno pero en eso actualmente capaz que una cosa que hay que tener claro es que cambió la política el gobierno uruguayo no determina el precio del dólar como era en el pasado no le podemos pedir al gobierno una devaluación porque la política del gobierno es simplemente dejar que el dólar fluctúe intervenir tal vez monitorearlo intervenir en casos extremos pero dependemos de lo que pasa con la política monetaria de Estados Unidos si la reserva federal decide disminuir la política expansiva y van a empezar a subir las tasas de interés etcétera y bueno los capitales en vez de entrar se entrarán a ir y eso es lo que marca esta tendencia que hemos tenido ahora en los últimos meses de que el dólar empezó a subir y bueno esa es una nueva tendencia como antes era bajar ahora va a ser subir y bueno deberíamos tenerlo claro y no pensar que eso sí puede ser una preocupación para los exportadores para qué tan competitivo es el país para el turismo también verdad es muy importante pero bueno no es una variable que la política directamente pueda controlar entonces tenemos que tener claro eso y en base a eso tomar nuestras decisiones tanto las familias como las empresas le agradezco mucho este diálogo bueno gracias a ustedes gracias